Un cortocircuito provocó una tragedia a la unidad de maternidad del hospital La Ore en Pakistán, al cobrar la vida de siete bebés, mientras otros 21 resultaron heridos. Estas imágenes muestran el dolor amargo de los padres de familia al confirmar la muerte de sus pequeños. Se presume que el centro médico no disponía de salidas de emergencia y esto dificultó la evacuación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! De esta manera, 30 personas exigieron al Banco Banquía en el centro de España no embargar sus casas. El banco fue nacionalizado por el Estado esta mañana para evitar su cierre, situación que pone en riesgo los préstamos hipotecarios autorizados. Este viernes, enviados especiales de la ONU visitaron la provincia de Hama, en Siria, para realizar un reencuentro de los daños tras la masacre del miércoles, donde 78 personas murieron. La inspección surge un día después de que el enviado especial de la ONU, Kofi Annan, reconoció que fracasó el plan de paz en Siria.